¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, mi amor? 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 ¿Por qué te vas? 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 Por qué te vas, mi amor? Un sentimiento para ti Como en cada noche desperté, pensando en ti ¿Por qué te vas, mi amor? 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 ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, mi amor? ¿Por qué te vas, mi amor? ¿Por qué te vas? ¡Míralo!